Ese tipo llevaba mucho dinero. Tiene que haber mucho más en el autobús. Nadie viaja a Las Vegas con los bolsillos vacíos. No es lo que íbamos a conseguir por la mujer de Brienne, pero nos consolaría del fracaso. Sin ir no podemos saberlo. No, esta vez no. Porque has de ser siempre el primero.